En el capítulo 7, el apóstol Pablo alienta a los corintios, a la pureza y al afecto. Él reconoce que él mismo sufre tribulaciones, pero se dice confortado en las aflicciones. Es muy interesante notar que el apóstol Pablo menciona dos factores que le ayudaron a enfrentar los problemas y las propias aflicciones. Primero fue la llegada del amigo Tito y la nostalgia, llanto y celo que los corintios sentían por él. Esto aumenta su alegría. De esta forma, Pablo demuestra que era una persona sensible y que a él le agradaba la amistad de sus hijos e hijas en la fe. El apóstol Pablo también demuestra satisfacción porque los corintios fueron gentiles, ellos fueron simpáticos con su amigo Tito, que era un colaborador tremendo en la predicación del evangelio, en el cumplimiento de la misión. El capítulo termina con hermosas palabras. Él escribe, Me alegro porque en todo puedo confiar en ustedes. Aquí el apóstol destaca tres cosas. Primera, es que a pesar de las pruebas, él ve todo con alegría. Segunda, Pablo confía en sus hermanos en la fe. Y tercera, Pablo se preocupa con la religión práctica. Querido amigo y amiga, la verdadera religión no es medida por cuánto conocemos de la Biblia o cuántas ceremonias practicamos, ceremonias religiosas. La verdadera religión se percibe en la forma en que tratamos a la gente, a las personas, en la rutina de la vida. Que el Señor te bendiga en este día. Amén.